¡Abajo también! ¡Abajo también! ¡Se están subiendo abajo! ¡Ya te subes subiendo abajo! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No te volví! ¡No te voltees! ¡Ahí está el más caráctico tú! ¡Tú no te voltees como pegado! ¡Ale un satélite! ¡Ale un ziquAREUÉ! Abajoauda con la izquierda! ¡Ale un satélite! ¡Ale un ratón! Seguí en la otra. Ahí va a tener tu par. Dos manos, pues. Vamos a pensar. Cuatro por parte. Arriétanos adelante. Estuvo con el brazo. Ahí voy abajo. Ya cae. No te ve. No te ve. Ahí voy abajo. Dos. Dos y abajo. Dos y abajo. Dos y abajo. No te encoches. Y te empieza a bajarte. Bájate. No se me importa. Dale. Tú no te ves con esa. Pégale abajo. Pégale abajo. Si te agarras, tú lo pegas. Si te agarras, tú lo pegas. Tú lo sueltas. Dale. Levanta la guardia. Dale. Esa es. Tú júrate. El que nos jura no hay punto. El que nos jura no hay punto. Esa es. Es lo que va a hacer, pues. Te va a pegar, pues. Dale, güey. Tú la guardia. Tú la guardia. Tú la guardia abajo, güey. Tú la guardia abajo, güey. Tú la guardia abajo. Táctalo, sí. ¡Dale, güey! Abajo y de arriba. Va a pegar abajo, güey. Va a pegar arriba, güey. Si le pegas abajo no hay que pulgar. Lo demás remata. No se encoches. Ehhhhh. Ehhh. ¿Cuándo manda hoy? ¿Cuándo manda? ¡Dale, cámaras, cámaras! ¡Atácalo, güey! ¡Atácalo! ¡Tú, atácalo, güey! ¡Dale, cámaras! ¡Tienes que responder, güey! ¡No, en serio, güey, ya, güey! ¡Tienes que responderse que se acaba de entrar, güey! ¡No puedes levantar más! ¡Dale, güey! ¡Cuál es la pelea, güey! ¡Tú también decís, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, sacalo, sacalo! ¡Sácalo, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ida no los veis c breath! ¡No tienes que tener la cuaca de naves! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Дie, d in segundos! ¡Die, segundos! ¡No te pares, cuándo nos veis! ¡Dale, dame, dale, dale! ¡Vamos!